Hola, buenos días a todos, ¿qué tal? Soy Oscar y estoy muy feliz por volver a incorporarme al equipo de Comprar Casa Torre Rubí con la intención de seguir representando a todos los amigos, vecinos y propietarios en la venda de sus viviendas actualmente. Disponemos de las mejores herramientas, tanto sanitarias como tecnológicas, para que en un momento tan complicado como el que estamos viviendo, pues ofrecerles la mayor seguridad posible. Y comentarles que nada, seguimos en la calle San Claudio 27 y para cualquier cosa que necesiten, pues aquí estamos para poder atenderles. Un saludo y muchas gracias a todos.